Vamos a trabajar mucho, en nuestro caso para ganar la interna y para ser los representantes del Partido Colorado, por supuesto, y para hacer crecer al Partido Colorado todo lo que podamos. No nos vamos a poner techo, somos un gran partido, el partido histórico más importante del Uruguay, así que vamos a trabajar para crecer mucho y para volver a estar en el gobierno. Saguineti entró al ruedo, ahora se sumó Talbi también. Bien, todos tenemos que trabajar. Acá el Partido Colorado sí necesita que todos estemos en el ruedo, que todos estemos trabajando, que estemos trabajando con ganas, son todos bienvenidos, Saguineti, Talbi y todos los que quieran venir porque el partido necesita de muchas voces y que después la gente pueda elegir entre los candidatos el que el pueblo colorado entienda que sea el mejor. Cuando lo elija lo vamos a respetar, estaremos todos atrás del que gane. Yo ya he dicho además que si yo gano la elección interna, y reitero que estamos trabajando para eso, si yo gano la elección interna mi candidato a vice va a ser el que salga segundo en esa elección interna. ¿Se va a respetar? Claro, para que haya unidad del partido en la fórmula, para que el partido esté representado en la fórmula y para tener una gran elección en octubre. ¿El gobierno presentó números de crecimiento en el segundo semestre del año? No, los números seguramente son reales. El tema es que son números de crecimiento, de enlentecimiento de alguna manera, y sobre todo que los problemas no van a venir, no son del segundo trimestre. Los problemas se van a venir en el tercero y en el cuarto. Es decir, la situación argentina, de la que Astori dice que estamos desacoplados, que Argentina no va a influir en nada, va a influir, y va a influir en el tercero, en el cuarto y en el primer trimestre del año que viene, que es cuando pesa grande el turismo argentino. Entonces, ese es el problema. Y lo que ve Astori, lo que Astori dice es que el país va a seguir creciendo mucho y va a crecer mucho el año que viene. Y no solo nosotros. Ni nosotros ni ninguna leyista cree que el país vaya a crecer mucho el año que viene. El problema que tiene eso es que Astori está gastando como si fuera a crecer mucho. Y como si uno gasta de más, lo que pasa es que no tiene para pagar las cosas. Y ahí tiene que pedir prestado. Lo que pide prestado es para tapar lo que se llama el déficit fiscal. Si Uruguay se sigue endeudando, la gente va a decir, este está demasiado endeudado y a mí me cuesta prestarle. Y para prestarle le voy a pedir más interés. Y si hacemos así, si llegamos a esa situación, el tema se va a complicar. Así que lo que debería hacer el gobierno es cuidar los gastos. Porque el año que viene no va a crecer al 3% el Uruguay como crea Astori. Se lo están diciendo todos los economistas. Se lo están diciendo todo el mundo. Se lo está diciendo Astori. No por soberbia, que sí es una característica de él. Pero por lo menos por demasiado optimismo. Se ha equivocado ya en el 2015 y se va a volver a equivocar ahora. Lo mismo le pasó en el 2015. El 2015 dijo que el país va a crecer al 2,5%. Y yo voy a gastar como si fuera a crecer, y no creció. Y por eso es que estamos hoy con un déficit del 4%. El déficit fiscal del 4% es algo que a la gente no le pega inmediatamente, pero le va a pegar de rebote. Porque si a Uruguay le falta crédito y tiene que pagar más intereses, el país es un poquito más pobre. Entonces Astori se equivoca ahora como se equivocó en el 2015. En el 2015 los analistas le decían que el país no iba a crecer al 2,5% y ahora le dicen que no va a crecer al 3. Es más, hay muchos que dicen que el año que viene va a crecer por debajo del 1%. Si es así, es claro que Astori está gastando de más y que no va a poder abatir el déficit fiscal como él dice que lo va a abatir.